Buenos días, tardes, noches, cuando estén viendo este video, hoy comienza el vlog yo Los días pares, siempre se nos complica todo porque ese día tiene pico y placa nuestro domiciliario Entonces hoy estábamos súper hiper mega estresados, todo fue un estrés, la casa estaba vuelta a nada Porque por lo general cuando hacemos cajas y todo eso, sale a volar muchísimo mugre Como papelillo, cartón, todo eso, entonces por eso no habíamos saludado al vlog Porque estábamos súper estresados, tanto, tanto que yo estaba en mi clase y ni siquiera pude responder y todo Estaba en la clase pero en un momento me salí, el señor llamó lista y pues yo no estaba obviamente y me colocó falla Todo ha sido un estrés hoy pero bueno, hay que verle el lado positivo a todo No sé cuál es el lado positivo de este día El lado positivo que ya faltan menos para sacar el día No sé cuál es el lado positivo de este día pero bueno, hay que vérselo de alguna forma Bueno, eso es básicamente todas nuestras mañanas Hoy estábamos súper atareados porque como les digo es día par Y los día par, nuestro domiciliario tiene pico y placa Por ende, acá en Bogotá el pico y placa es de 6 de la mañana si no estoy mal A 8 y media de la mañana Entonces en ese tiempo no se puede andar en la ciudad porque si no le cobran una multa al domiciliario Entonces él viene después de las 8 y media, por lo general llega a 9 y media, 9 acá a nuestra casa Entonces hoy también se retrasaron los pedidos de Fefe's Place porque este día de pico y placa es nuevo acá en Bogotá Hasta ahora lo están implementando Es nuevo en Bogotá, es nuevo después de la pandemia Es nuevo después de la pandemia Entonces, o sea, como que lo volvieron a colocar porque ya no se había colocado Entonces No hemos encontrado un domiciliario para... O sea, tendríamos que conseguir un domiciliario para días que no sean pico y placa O sea, un domiciliario que tenga una placa terminada en impar y otro que tenga la placa terminada en par Ya tenemos el del par Ya tenemos el del par y entonces nos falta el del impar Si eres domiciliario, tienes un carro y tienes placa impar en Bogotá, llámanos Bueno, y sí, o sea, básicamente... No te semillas de estrés, ¿verdad? No te semillas de estrés Básicamente todo ha sido un estrés Pero bueno, como les digo, hay que verle el lado positivo Vamos a tratar de organizar la casa Que no se las muestro porque llenan los comentarios de mucho hate Y de pronto hasta les da cáncer visual Entonces, pues vamos a hacer eso Estefany ya está... Les voy a mostrar un poquito No, 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 no muestres esa No, eso está limpio Estefany ya está limpiando el comedor Porque estaba un poquitico Un poquitico Así como culo Un poquitico costoso Un poquitico manchado Entonces ya se está limpiando Isabela está desayunando Y la voy a cambiar Porque está hecha pop Voy a cambiarle el pañal a nuestra niñita hermosa Para que esté más cómoda Ok, bueno, ya que... Como les dijimos que hay cosas sucias Ok, bueno, ya que es por ti 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 Vino Ya Con los ojos cerrados Y de traje Siempre Usted es el único que piensa que un pañal Caga va a oler rico En nuestro concierto Virtual Nosotros éramos de las personas De los adolescentes Nosotros... Bueno, yo soy de Cúcuta Estefany es de Ureña Prácticamente de Cúcuta Porque acá al lado Y en Cúcuta Estaban súper acostumbrados A ir a eventos Y yo saqué a Estefany A su primer evento Creo que si no... Fue ir Si no estoy mal Porque se fue la luz Sí, fue en Cristal En la Hacienda de Crisales Azules O algo así No, no fue en esa Fue en otra No, no fue en esa Fue en otra ¿Te acuerdas que era en otra Y después la pasaron allá? Que tú me dijiste Que aquí fue tu primer evento Pero yo te lo muestré Más no fue ahí ¿No? No O sea, y fue en una hacienda Súper grandísima O sea, una hacienda Una mierda grandísima Y hicieron el evento ahí Un evento con DJs De electrónica La que ahorita En estos momentos El que dice como Guaracha De Guaracha Guaracherita Entonces Y yo la llevé a ella Por primera vez a ese evento Y fue un fail Porque, o sea Pero fue bueno Pero es que amor Tú me prometiste Wow Y se fue la luz Me picaron los mosquitos Hasta la madre Pero fue lo único Eso era tremendo Barrial Porque terminé Con los pies llenos de barro En esos momentos Habían dos DJs Que ahorita son como un boom Que son DJ Dustin Y Fumarato Fumarato creo que es el de Es más reconocido El de mi broca, ¿no? Sí Bueno Y ellos dos Estaban en ese El baile del pescadito Eran muchísimos DJs Pero ellos eran como Los más ajá en ese momento Y ahorita Yo amaba las mezclas De DJ Dazten Uf, Dazten Dazten es lo mejor Es un man que mezcla Muy, muy, muy bueno Literal Y pues ellos eran como Los más reconocidos En ese evento Y pues ahorita Son más reconocidos Porque han sacado Mezclas muy buenas Uf, yo me acuerdo Que DJ Dazten Que Fumarato tocó una Que era como con un saxofón Y llevaron un man que un saxofón Uf Esa es bastante reconocida Esa canción Bueno Y el evento era muy bueno Inclusive nosotros Como tal Como la empresa De esos eventos Subió un video Ay, fue Y nosotros aparecemos En ese video Dándonos un beso Pero chupando O sea, eso era como Fue madre Me llevaba hasta la garganta Literalmente Y nosotros Lo que hacíamos Nosotros teníamos a una amiga Que esa amiga tenía Muchos amigos Y muchos Y mucho dinero Entonces lo que hacíamos Era comprar VIP Se llamaba Sí Sí Nosotros comprábamos VIP Que era como la más económica Que había Que quedaba Para la parte de atrás Literalmente O sea, bien bien atrás Quedaba VIP Y escuchabas al DJ Sí, se escuchaba Pero pues no se podía Ajá Aparte que era Todo el mundo Con todo el mundo Como Sí Y había Estaba el palco El palco Era literalmente Enfrente del DJ Pero pues no tan enfrente Yo creo que es como En todos los conciertos VIP Pero entonces ese evento Tenía una tarima alta Entonces uno quedaba bien abajo Y uno tenía que mirar para arriba Si quería ver a los DJs Entonces Lo que hacíamos nosotros Era comprar VIP Y nuestra amiga La que les comento Buscaba a otras personas Con la manilla Con manilla de palco O sea, solamente una persona Pagaba palco Y los demás Pagaban VIP ¿Qué hacíamos? Esa persona que pagaba palco Se iba hasta la puerta de VIP Nos daba la manilla Y nosotros íbamos entrando Y la íbamos pasando por una reja Lo que separaba a palco de VIP Era una malla Era una malla Foforescente Foforescente Y el palco Es que son puras mezclas Y es pura electrónica O sea, eso sí A la gente que no le gustara Guaracha Le va a parecer la cosa más aburrida del mundo Pero nosotros podíamos bailar eso Toda la noche O sea, empezaba el evento Como a las 8, 9 de la noche Y acababa como a las 6 de la mañana Y todo Muy bueno Todo eso Era pura, pura guaracha Pero era lo mejor Era muy bueno Era lo mejor Porque a ti te dan mezclas De las canciones que más te gustan En pop Y te las mezclas Y por lo menos yo me acuerdo La de I Follow Yo amaba esa mezcla Nosotros somos muy rumberos Y yo más que todo A mí más Me gustaba muchísimo más la guaracha O sea Y yo cuando voy a una discoteca Si no colocan guaracha No es lo mismo No es lo mismo Y la guaracha me la gozo con el alma Le doy gracias a mis amigas de Cúcuta Que me enseñaron a guarachear Gracias Sigan viendo ese vlog Quiero que observen como está esto Esto pasa cuando yo hago cajas Yo bota la verga todo el cartón Yo el estudio Pero ya van a ver Como lo vamos a convertir Más fútbol Pueden creer que esto es papel seda Esto es papel seda Y eso es foamy Todos esos colores Nos los regaló una seguidora Todos los regaló una seguidora Para nuestro emprendimiento Hay personas que le ponen el alma Literalmente Para terminar Vamos a desviar Sanduchitos Estos son los de Lu con solo jamón y queso Estos son los míos que son jamón y queso, jamón y queso Y este es de queso con lechuga Pasado aproximadamente 40 minutos No hemos adelantado mucho el deseo que digamos Pero ahí vamos amigos Yo estoy organizando el estudio Ya llevo bastante organizadito Y lo que sigue es pues barrer el apartamento Ordenar el mercado que nos ha ordenado Limpiar acá Luego sigue el cuarto de Isabela Y luego el cuarto de nosotros Y por último creo que va a echar una trapeada Mañana va a venir la madrina de Isabela Bueno no es madrina de Isabela Pero es la futura madrina de Isabela Es mi mejor amiga Entonces mañana les vamos a grabar un video supolítico Lo más chévere es que Lo más chévere es que Jess Se hizo la prueba hace nada ¿no? Se le hizo hace poquito Porque ella quería comenzar 100% segura De que no tenía absolutamente nada Pues para poder venir Las necesitas para las que tienen acné No olviden lavar siempre Cada semana mínimo Las fundas de sus almohadas Ya que se acumula mucho sudor Mucho maquillaje Muchas cosas Y muchos ácaros Entonces pues Es súper bueno lavarlas Semanalmente mínimo Oye dos veces a la semana Sería chévere Y Porque pues si ya es una rutina Es súper buena Pero nunca lavas tus Tus fundas Pues Pues ajá O sea bebé No haces nada Bueno y les voy a dar como Un mini tour De nuestro estudio Lugar de trabajo Acá en esta parte Bueno comenzamos por la entrada En esta parte A mano izquierda Está todo lo que es Cartón Cartulina Ese es el material Que nosotros utilizamos Para hacer las cajas Es este Es gruesito Bonito Por este lado Es súper blanco Por este lado Es un poquitico Más beige Pero es súper bueno Para hacer cajas Se los recomiendo En esta parte Pues tenemos Todas las cajas Estas ya están recortadas Con medidas Para hacer cajas Entonces las tengo a la mano Por si llega a salir un pedido Así súper flash Pues lo hacemos Esta maleta Que tiene muchos chécheres Por este lado Está Como un gavetero En esta parte Es donde yo hago Las cajas Acá yo Esto me sirve Como de mesa Para hacer cajas Este es un pedido Que tenemos para mañana Ya lo tenemos hecho Y este es un regalito Que nos hicieron Este me lo regaló Stephanie Y este Llegó anoche Acá adentro Está Estos son los cuadernos Que usamos Para hacer los pedidos De Fefe's Place O sea ahí nos Anotamos todo lo que tenemos Que ir a comprar Y todo eso En la primera gaveta Tenemos cosas súper O sea Puequitas cosas Que es como Lo que yo más utilizo Que son Tijeras Silicona La pistola Un lápiz para marcar La regla para marcar Y hacer las cajas Mi medicamento Para la renitis Binipel Una bomba que sobró O sea Cosas muy Muy básicas Que se necesitan a la mano Entonces las podemos agarrar En la segunda gaveta No hay nada Hay un cosito De un bolso De Isabel En la tercera gaveta Si hay varias cositas Acá tenemos Lo que son papel seda Que compramos de más Y nunca utilizamos Este papel Lo utilizamos para los desayunos Para hacerle corazoncitos Este lo utilizamos Para las anchetas Acá hay más papel seda Y seda Y abajo hay Foamy Escarchado En esta parte En esta parte tenemos Papelillo ya picado Este papelillo ya picado Papelillo ya picado Acá tenemos paletas de helado Acá tenemos Las siliconas de la pistola De silicona Acá tenemos Moñitos fáciles O sea ya moñitos Como hechos Simplemente es estirar Una tirita Y ya se hacen Y bueno Esta es la tercera gaveta En esta gaveta Tenemos Lo que son Las botellitas Donde va Los jugos naturales El café Chocolate Lo que ya tiene que Ver con Los desayunos Tenemos Estas bolsitas Que antes Utilizábamos Pero ya no utilizamos Ya pues Están acabando Y en esta última gaveta Tenemos ya Cosas de la casa Checheres Acá hay un compás Medallas Que Estefanny Se ganó Un secador La caja De los teléfonos Y así Y este es El forro Del tripod Que de hecho ¿Qué tiene? Ah, tiene un rizador Y ahora no sé Por qué Hay una silicona Pero bueno Seguimos por acá Hay una maleta Que esta maleta Es de Chefanny De cuando ella Se vino para acá Para Bogotá Entonces la tenemos ahí Acá tenemos El router del internet Que está súper mal ubicado Como está acá Metido en el estudio Y eso No llega bien El internet al cuarto Entonces vamos a ver Qué podemos hacer Si lo podemos montar En esa parte de allá O si lo vamos a dejar acá No sabemos que sí Porque casi no llega El internet al cuarto Si seguimos por acá Vemos a una nicha Que me está desordenando Todo Que no colabora Esto es marcador Ella misma Ah no Eso no es marcador Eso es cifra Eso es maquillaje Porque agarra las sombras De Isabela Y De Isabela De Stephanie Y las daña Entonces Ajá ¿Qué colabores mi amor? Si seguimos por acá Bueno acá está Como una cosita de madera Y tiene Los marcadores Que Stephanie utiliza Esos son como los más Como los más viejitos Por decirlo así Acá está Los marcadores De Isabela Que también Estefany a veces Los utiliza Pero más que todo Los utiliza Isabela Acá tenemos Lo que es micropunta Duramos muchísimo Buscando un micropunta Que nos sirviera Porque siempre Comprábamos Era de estos Que son como Los Pelican Pero salían Súper malos Un día se nos dio Por comprar estos Que son marca Ay no enfoca Son marca Favard Custom Y salió buenísimo Se los recomiendo Es muy 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 bueno Stephanie siempre Lloraba Porque no he encontrado Micropunta bueno Pero este es súper bueno Ni el Charbit No salió bueno O sea Este fue el único Que nos salió bueno Y ella lo ama Esta sección Es de ya Marcadores más nuevos Todos esos marcadores Recuerden que los encuentran En Gap Piso Detalles En Instagram Abajo les vamos a dejar El link directo A su Instagram Para que puedan encontrar Los marcadores Y ser La morra De los plumones En esta parte Ya tenemos Como escarchita Colbón Grapadora Acá hay Para impresora Esta es como Una escarchita Súper bonis Y acá Tenemos Todo lo que son Los palos Para los globos Acá Este globito Es de Ese detalle Que mañana Lo vamos a arreglar Bien Acá está La PC La computadora Acá en la parte De abajo Tenemos Un bolso De la Universidad De Stephanie Tenemos Fomi Esta caja Está llena De cosas De Navidad Y está La cuna Isabela Que nunca La vendimos Nadie nos Quiso Comprar La cuna Entonces Si están interesados En una cuna Escríbanos A Instagram Está buena Está súper buena Está en excelentes Condiciones Estamos dejando Súper barata De hecho Si seguimos Por acá Vemos un unicornio De Isabela Acá está Una cosita Que nos llegó En un detalle De Bali Este cosito Que es muy Especial Y muy hermoso Que nos lo regaló Un emprendimiento Que tiene muchísimas fotos Por acá está La constitución De Stephanie El código civil Una calculadora Bueno Eso es más como Ajá Acá están Los bellos Y hermosos Aceites Do Terra Son los esenciales Para la familia Se los muestro Tenemos Tenemos El Frankincense Peppermint Que es como Menta Limón Bread ¿Qué? ¿Qué es esto? Bread ¿Y qué es? Bread Dice mezcla De aceites Esenciales Ok Tenemos Tea Tree Este es Lavanda Este es Saint Jest Este es Onward Este es ¿Cuál es este? Este es Deep Blue Y este es Orégano Tenemos estos Que son como Los esenciales Para la familia Son aceites Súper buenos De una muy buena Marca Por este lado Tenemos Estos marcadores Que son los marcadores Que utilizamos Para marcar Los globitos Esos marcadores Son los que Se marcan Los globos Y también Utilizamos Este Que es un marcador Como de témpera Es súper grande También se utiliza Pero a Stephanie No le gusta Y no le gusta Casi Estos marcadores Que son Marcadores punta Pincel Pelican Que también son buenos Pero tampoco Le gustan a Stephanie Hay ya Los marcadores Que le fascinan Con el alma Son estos Que ya se los mostré Ah y no les mostré Lo que hay en esa cartuchera En esta cartuchera También están Todos los marcadores Que Stephanie Tiene como a la mano Los que utiliza más Están estos Que son Unos Keeper Mate Que son doble punta En esta En esta punta Tienen como Una punta pincel Y esta otra punta Es ya como Más micropunta Es súper chévere Porque puedes hacer Como una letra Y delinearla Con este Entonces Es muy genial Esos marcadores Tenemos estos Resaltadores Que son súper buenos También Y ya Básicamente Acá Están esos Como los resaltadores Y los doble punta Estos de Keeper Mate Todos Que estos marcadores También los utilizamos Muchísimo Estos también Son doble punta Viene una punta Más delgadita Y arriba Viene una más gruesa Entonces se los muestro En esta presentación Acá trae como una puntica Más chiquitica Y acá Trae una punta más gruesa Son marca No sé qué Puchica Marca es Tweetsline Y esta vaina no enfoca Es marca Tweetsline Y son muy cool Estefania los utiliza Bastante también Y si seguimos por acá Encontramos la carta Que yo le hice Estefania Para si era mal de amistad Y encontramos Todas Ahí no les estaba mostrando La carta de amor y amistad Y encontramos Todas estas planillas Que son para practicar Letra Timoteo Lettering Y todo ese tipo De letras Super bonis Esta computadora Que ya no sirve Porque yo la daño horrible Esta impresora Que tampoco sirve Porque cuando estábamos En la casa de mis papás Se inundó O sea como que El segundo piso se inundó Y ella estaba en el piso Entonces como que Flotó Y se nos dañó Y listo Por este lado Tenemos la caja El televisor antiguo Que se da el año Y la caja Del televisor actual Que está en la sala No la hemos dotado Porque cuando nos trastemos La vamos a utilizar En este lado Tenemos lo que son Papel seda Estos son papeles de regalo Papel contact Todo eso es lo que tiene que ver Con ese tipo de papeles Acá hay muchísimo Foamy Y acá en este lado Son las cajitas Que utilizamos Para los detalles Aquí un letras De feliz cumpleaños Y ya Ese es básicamente Nuestro estudio Ah bueno Acá faltó Eso es todo lo que tiene que ver Con universidad Esta parte es de Stephanie Y esa parte es la mía Ah bueno Ese álbum familiar Es de Stephanie Pero eso va allá Entonces sí O sea Esto es más que todo Universidad Y ya amigos Ese es nuestro estudio Este es nuestro lugar de trabajo Acá lo pueden ver mejor Nos ha tan organizado Tan hermoso Tan Goals Pero es nuestro lugar De estudio Trabajo Y lo valoramos mucho Porque nos hace producir plática Y nos hace producir conocimiento Gracias Bueno Estaba organizando La habitación de Estaba organizando La habitación de Isabela Todavía no le ha llegado a la cama Por eso Le tenemos el colchón en el piso Disculpenme Si le dejé la clase acá Estoy en clase virtual Él es mi profesor Y ellos son mis compañeros Ese soy yo Y es una clase Se llama pensamiento económico No me gusta Porque no me gusta pensar Entonces No me gusta el pensamiento Isabela Ese peluche se lo regaló Una amiga de Stephanie y Isabela Hace poco vino Y se lo regaló Entonces Creo que no se lo habíamos mostrado Es un perrito A Isabela le encantan los perritos Y acá está Isabela En su jipeta ¿Te gusta tu jipeta Isa? Isa Ya se monta sola Y eso que se montó Es altísimo O sea no es No es como tan bajita Para ella Yo le ordeno esto 400 veces Y ella lo desordena 500 veces Así es la vida Ya está listo el arroz Para montar una sopita Me sale ocho pasticas de letras Para hacer sopita de letras Y ya Ese es el almuerzo de hoy Hoy es almuerzo de campeones Hoy es sopita Vamos a tener cuchar Y para eso también hay sopita Con granadilla y arroz Y pollito Y pues sí Provecho Y con gaseosa por cajano Mírenla Ella se sienta con su agua En su silla Y tiró Esas toallitas que tenía ahí Las tiró Para sentarse en su silla Para que ella le sirva Ya va mi amor Deja a mí Te enfrío un poquito la sopa Mientras que voy llevando El seco Y para que vayas comiendo Nosotros siempre la traemos Para acá O sea para Donde estamos nosotros Hay que comer acá Y pues sí Ahí ya tiene la orguita Su comida Amor Le pones la sopita Nunca habíamos tenido A una de tu tipo Hija del invierno Vamos Te presentaré a tu clase Las hijas del invierno Dicen que tiene mucho dinero Si te toca Te toca Si acabo la clase Y es verdad Que ángela Lo que tocas Oye Te vienes a comer Estábamos jugando con Isabela Que yo la andaba En la caja Por todo el pasillo Pero La hija ahí No sabe cómo salir Hija salte Vamos Vamos Y yo voy a organizar Todo este mercado Y todo este mercado Estoy buscando el trípode Para poder colocar Un buen ángulo Y grabar Pero no lo encuentro Ah ya sé A donde lo Lo metí acá Porque La niña Isabela Tiene la costumbre De agarrar Nuestro bebé trípode Ese fue el primer trípode Que nosotros compramos Lo agarra Y lo empieza A tirar por toda la casa O sea Le empieza a pegar Lo empieza a tirar Así al piso Durísimo Entonces me toca Esconderlo Para que no lo dañe Y pues sí amigos Tengo harto trabajo Pero voy a empezar ya Tiene la costumbre Tiene la costumbre Tiene la costumbre Y pues sí Tiene la costumbre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!